El Autódromo de La Plata Fede, ¿cómo andá? Todo bien, todo bien Bien, todo tranquilo Escuchame Fede, está todo el mundo hablando de este auto ¿Qué pasa con este auto? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene un carburador y anda tanto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo un solo carburador de TLD? Te explico, siempre quise armar un auto con TLD Porque bueno, creo que todos empezamos El carburador FIA1, es el más conocido por ahí Y bueno, se dio la posibilidad de armarlo en este, ¿viste? Yo lo iba a armar con cuerpo Al automargo, voy a armar con cuerpo más adelante Más adelante Surgió la idea de ver hasta dónde llegamos con el carburador Y bueno Una experiencia propia Porque vos sos el preparador Entonces te diste el gusto vos Sí, bueno, de piloto Hace como 5 años que no manejaba yo Pero bueno, más o menos Ah, y como piloto también Porque las dos cosas tuviste que hacer acá Sí, sí Escuchame Fede Bueno, vamos a empezar a... ¿Qué querés hacer? ¿Prendiste los ventiladores? ¿Los querés banquear? ¿Qué querés hacer? Bueno, nos marcha un ratito para... Para hacer ruido Escuchame ¿Qué año es? ¿Este es el CL5? Este es el modelo 84 84 Era 1.3 el autodefónico No tiene una trompa aerodinámica mucho Jejeje No tiene una trompa aerodinámica mucho 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 no sabe lo que hace que lindo esa carburadora porque ahí salto el spray así que no lo tenemos escuchame bueno vamos apagamos el ventilador porque creo que sale igual se escucha y si no escuchan mejor porque no vamos a dar la fórmula muchos van a querer ver este video para guiño guiño a ver que pasa escuchame contame un poco lo básico bueno el motor lo armaste vos Fede el motor es un motor tipo 1.6 es 1.9 con un cigüeña en línea pistone y apple bien con un cigüeña china tiene esforjada después tiene un escape de maradona que es el que usamos nosotros la tapa quien la limó la tapa la hicimos nosotros también vos con tu hermano si bien y tenemos una leva de VHF de Víctor de Víctor un saludo a Víctor está acá cerca Víctor si acá en San Martín está acá después tenemos el embrague de Milton de Tormen de Tormen él siempre me hace los embragues vamos Milton Milton mirá te estoy haciendo un chivo después te voy a agarronear algo Milton y a Fede también hacen un descuento y después bueno me lo alineó Pablito Pablo de la Roca Rueda Pablo mi ultra amigo mi mejor amigo me buscamos la vuelta y mejoró la largada que es donde me faltaba un poquito el auto viste y bueno logramos que largue y por supuesto salió el tiempo que a nosotros me querían caer de la 7 siempre fue el sueño que tuve caerte de la 7 sos el único con TLD armado que se cayó de la 7 puede ser de Argentina por ahora si no es poca cosa Fede la verdad que te felicito porque es un mérito como preparador y piloto porque a veces uno los prepara y los usa los usa otra persona pero vos acá lo usaste vos lo que veo tiene jaula anti hueco o sea todo en reglamento la alfombra bueno está armado está con el techo o sea hay para sacarlo un poco más de kilo así que lo veo que está con los paneles originales si nosotros en realidad lo armamos así porque como lo vamos a ver con cuerpo para la LCA que vamos a ir de hecho esto es de fibra no es de chapa viste porque alguno va a decir que tiene el techo de fibra viste cuando andas rápido empiezan a decir que tenés la garrafa de nitro que está todo el auto de fibra empiezan con esas boludeces pero acá estamos acá hay laburo muchachos acá hay laburo y cuánto cuánto te llevó o sea encontrarlo porque está muy exprimido el motor mucha potencia no tiene porque el carburador de fibra 1 es sincero si si pero vos buscaste de a un hp es una gloria bendigamos mucho con el tema de la cuba viste el carburador que se vaciaba que no daba los emulsores le agrandamos tiene bueno todo eso laburamos un montón el carburador en si porque todos me preguntan lo voy a decir no es muy grande es 34 o 36 no es tan grande algunos lo hacen 40 yo lo hago eso lo que mejor me resultó a mí es eso si porque si tiene mucho laburo en lo que te comento viste los emulsores todo lo que es o sea adentro hay una cosa toda laburada ya con lo que consume el motor me costaba mucho llegar al fondo con buena relación bueno logramos ahora si que carbure muy bien y bueno el motor anda bien por suerte anda siempre estás usando una bomba eléctrica con bueno retorno todo eso porque si le das mucha presión se rebalsa el carburador porque la bomba eléctrica tira tanta presión que tiene una dosadora que no era darle más presión sino que conserve la cuba adentro el truco viste bueno como decimos bien no se le puede dar mucha presión porque se rebalsa entonces pone una aguja grande viste en diámetro este tiene una aguja de 300 milímetros 3 milímetros 300 se le llama si que con eso logramos viste que no se vacía el carburador bueno y demás cosas ahí está y bueno una buena tapa leva un buen motor armado y después también está en la caja la relacionaste vos me imagino también si la caja está relacionada está con el granaje recto viste bien y le buscamos mucho viste en lo que es la caja en lo que es la salida ahí ¿cuántas veces bajaste la caja? o más o menos pocas lo que pasa es que este ya partíamos de otro auto que había armado yo que era un FIA 1 te acordás que en el otro video te había comentado con TLD si y usamos bueno mucho de la fórmula de aquel auto ah está la bajamos dos veces para probar bien pero el otro ya te digo partíamos de la base del otro bien se prueba mucho lo que es tapas de cilindro el flujómetro el año pasado yo te había filmado tenías el flujómetro y bueno buscaste muchas cosas ahí limar la tapa todo eso te llevó laburo ahí le encontrás mucho pero viste son horas y horas que uno le da le da y no es como que a veces viste te volvés loco por ganar un poquito y a veces se te va para atrás viste con lo que querés ganar pero bueno es un equilibrio y la leva la fórmula de Víctor que bueno por ahí probaste un par de levas o estuviste siempre con la misma o como fueron lo vas hablando con él más que nada también ¿no? si Víctor le vas contando cómo se va comportando el auto exacto vos le contás más o menos lo que vos te viste usted sabe orientar eso para los que nada compran levas de ahí que están por todos lados él habla con el levero y le dice acá acá no el levero le pregunta entonces se hace una leva vos tenés esta leva para este motor capaz yo te la saco la pongo en otro motor y se me arrastra y está acompañado de tapa de la carburación o sea no creo que esta leva me funcione a mí en otro auto por ejemplo esta leva tiene un intercentro bastante cerrado porque es para el carburador si fuera para cuerpo no lo usaría de esta manera es como decir está buscado para lo que tiene el auto para el carburador para un carburador todas las piezas en un aspirado en este motor coincidieron para oigan que andes lo que andes y como te digo está muy buscado el tema a la larga de manejo yo me cagé a palo un poco me costó y se me arrastra la mano en los cambios para que te dé una idea bajé casi 15 números ya los tiraba hasta abajo pero me di cuenta que viste son esas cosas que uno va en práctica es un montón a veces viste mucha gente se la agarra con el auto y a veces no te digo que siempre a veces tiras los cambios escuchando el motor o estás pendiente del cuenta vuelta no eso sí tengo el cuenta vuelta y casi siempre cuando se prende la jifla y lo pongo lo pones pero estás atento al ruido del motor si en la largada lo que sea a veces engañoso viste que el auto a veces patina un cachito tiene una primera relativamente larga y si vos le tiras el cambio y no prende la luz obviamente se te queda porque no desarrolló la velocidad viste tenés que esperar un poquito bien usás adentro cuando vas que miras adentro o ya fue maneja los 400 metros pero relojeás algún reloj la waiva en algo lo que tengo acá que puede servir el testigo del cambio obviamente del tacón y el testigo de presión aceite si se prende este estoy en el horno tiene un pulmón de 10 kilos se prende ese ya tenés que listo bien y lo único que miro cuando voy a fondo ya está y después listo pía a fondo y cuando da vuelta bueno a veces uno lo va mirando viste pero no no hay mucho más porque no lo armaste turbo que era más fácil le da presión y tenés 300 400 500 a mi siempre me gustó más el motor aspirado me gusta el turbo me gusta mucho también en el futuro quiero armar pero en este auto la idea es que estoy armarlo con cuerpo pero lo dijimos como el motor es más o menos de abajo parecido dijimos bueno vamos a sacar una gana armar un auto con TLD claro está bien yo empecé con eso tenía el 128 con el TLD generalmente y empezamos con eso yo en un chavo la verdad que mi sueño era llegarme a cada de la 7 y bueno lo pudimos lograr lo pudiste lograr contame el tiempo en el Galvez que tiempo mejor hiciste en el Galvez lo mejor que hicimos fue 12.35 12.35 con cuánto de reacción con 4 de reacción afiladísimo ni la descontamos y en la última fuiste a La Plata en el Mouras en el Mouras ese alargué con 5 de reacción y conseguí una alargada un poco mejor en el Mouras se agarra un poco más viste la pista se agarra mejor y hice 12.17 12.17 con 5 que diferencia notaste entre pista y pista mirá la verdad que la gran diferencia del Mouras es que no hace el Galvez hace una subida si no presta atención de la alargada no ves el final porque es una loma la pista el Mouras es plana entonces tenés una ventaja pequeña de número yo creo que está ahí y la alargada es un poco mejor el Galvez está muy deteriorado a pesar que la tiraron para atrás y todo el suelo es muy deteriorado y cuesta alargar ¿llevaste a Wilde ahora en esta época de este auto o sea en esta etapa? todavía no todavía no me gustaría probarlo en Wilde seguramente más adelante pasa que bueno estos días mucho laburo y tal otra que viste que hace mucho calor para él la verdad que está bravo claro Wilde está de día y está medio complicado de día 35-40 grados más lo del auto es castigarlo bastante pero ya la idea es probarlo ¿viste? y ya después es mi idea bueno pasarlo a cuerpos ¿no? ¿dónde? ¿qué te encontraste con este motor a TLD? ¿de dónde encontrás el fuerte en un vehículo así? ¿de abajo o de arriba? ¿dónde decís que decís acá recupero? ¿cómo ves un motor así armado? vos decíamos cuando lo usás decís lo habrás comparado con otros autos con cuerpo y decís esto va mucho mejor de abajo es como que se desempeña mejor de abajo o tengo mucha velocidad final de abajo me gana fulano con cuerpos pero arriba lo mato o al revés algo con cuerpos me gana de arriba o sea ¿qué diferencia encontrás con un auto con cuerpo? la ventaja digamos viste que el carburador es progresivo que quiere decir que hay una boca y después la otra entonces te da un control fino para alargar vos lo sostienes fácil el carburador y te da para llevarlo fácil pero después lo que respecta potencia y torque pierden todo o nada contra los cuerpos contra los cuerpos pierden todo o nada o sea que la única forma de andar rápido tenés que hacer bien las cosas de abajo de arriba no vas a andar rápido con esto o sea o sea o al lado un motor con cuerpo ¿no es cierto? bien ahí está listo entonces no es que vos me decís no de arriba se convierte y va a los pedos o sea no no lo que tiene sí en particular este motor en sí como tiene un auto de leva grande y todo a bajas vuelta con un carburador va para atrás agarra el régimen viste agarra el régimen arriba 6 y medio a 8 8 o 2 más abajo no existe bien que un motor con cuerpo sí viste por ahí lo podés largar llevándolo me imagino ahora te llenaron de mensaje todo sos de dar un carburador igual a este o sea elaborarlo obviamente tienen que poner el billete pero viste ahora todos quieren es como todo siempre lo voy a explicar porque por ahí algunos chicos son jóvenes no entienden cuando alguien anda rápido se convierte como que todos quieren ir ver qué tiene y dónde compró los elementos y automáticamente te llegan los mensajes vendeme el carburador o hacemos uno igual vendeme la leva y por ahí uno dice laburo tanto y entonces lo tenés que pagar o por ahí si no no tengo tiempo qué sé yo cómo cómo estás ahora en esta etapa de golpe viste tengo muchos trabajos por lo más que nada las tapas que siempre hice carburadores también me pido mucho yo no tengo problema en hacer si quieres el mismo carburador pero bueno hay que acordarse que no es solo el carburador por lo cual el auto anda fuerte el carburador es bueno obviamente pero vos sabés cómo es es un conjunto es un conjunto lo que dije hace un rato lo que dije hace un rato que la leva no va a funcionar en el otro lado capaz que vos empezás a vender Victor empieza a vender estas levas para TLD y los otros se arrastran capaz que ponemos este carburador en otro auto que es un desastre y no van paso se desahoga y chau en un aspirado muchacho todo va de la mano o sea es como que calzo acá o sea calzo eso él tiene el aspirado que es muy difícil compartir después lo fierro en otro es muy difícil que ande porque después lleva todo contame porque bueno tiene carburador estos motores saben los Fiat vienen con distribuidor que vos lo movés izquierda o a la derecha avanzá o atrás pero en este caso vos no tenés distribuidor sacaste todo ¿qué pusiste? o sea ¿qué tiene en un encendido? tiene una media izquierda de Lean de V2 Tech mira otro chivo a V2 Tech yo también uso las mismas no la verdad que nunca un problema así que un gran de Lean con eso ¿qué controlás? ¿qué estás usando con la computadora? eso lo que hace es el encendido solamente aparte de encendido tiene una rueda fónica en el cibuñal que capta con eso y tiene dos bobinas un sistema disc sin distribuidor bien que es más preciso ¿estás usando bobina red de bora? tiene bobinas comunes de palo todos me preguntan los cables que no comunes no hace nada está bien listo y combustible ¿estás usando nafta o con metanol? es una mezcla de nafta con metanol bien está bien si lo normal que usan hoy en día todo un auto de las 7 para arriba ya de las 6 están usando metanol así que bueno Fede ¿querés agregarle algo más al auto? atrás bueno está la suspensión trabada adelante suspensión laburada tren delantero rotulado si lo tiene los espirales ¿viste? si los espirales si te fijás es duro obviamente y si tiene los espirales trabajados los amortiguadores trabajados trenantero rotulado cierto todo eso bien bueno caja relacionada acá lo tiene el muchacho que estaban esperándolo al auto ¿qué sigue proyecto para este auto? ¿qué sigue la vida de este auto? y ahora se vienen los cuerpos ¿ya está? ya cumplió el telede creo que ya cumplimos más de la expectativa que esperaba así que ya ¿cuál era el siguiente número que había hecho otro auto a telede ¿qué sigue después este? porque hay un ranking que hace muchos años siempre en la página de Enfierrados se hablaba del ranking telede y todos armaban telede entonces se buscaba un número y quedó un número ¿cuánto era más o menos? ¿te acordás? si el ranking actual digamos no se sigue más no se sigue más no hay más digamos un ranking de un cargurador telede ni un cargurador pero entre los que arman saben que tiempo andaba muy fuerte va Guille de MTC con el 747 creo que había hecho no me acuerdo el tiempo exacto me parece que había hecho 1245 en su momento 1245 hace un tiempo creo que estaba por eso el número bien era fuerte era fuerte y después había un muchacho con un uno andaba muy fuerte que no recuerdo el nombre que había hecho también 1270 y pico por ahí andaba bien no me acuerdo el nombre esos eran los números bueno y ahora 1215 en un lado 1235 en el otro si yo creo que bueno eso si uno dice ah pero lo hizo en los dos lados en el Galve y en la Plata así que porque alguno le hablo siempre a los chicos que no saben el puterío que hay en este ambiente es muy 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 celoso entonces dice ah ese ya le vas el tiempo en la Plata que vaya al Galve listo fue al Galve lo hizo ah bueno no sé y viste siempre tienen una excusa pero el señor lo hizo en todos lados falta Wilde pero un Wilde debe andar más todavía porque el piso de Wilde es lo mejor o no el piso de Wilde debe agarrarse la caja esta está para 201 o vos decís que por ahí no te va a rendir no la caja va a andar yo la hice más con la idea del Galve esta caja en realidad bien es para eso pero ándalo va a andar igual digamos quizá le pudiera ganar unos numeritos gustándola pero ya te digo voy a ir a probarlo probablemente así como está así como está y después ya se vienen los cuerpos y ya después ya tenés que desarmar todo vas a sacar la tapa si, si ya otra cosa otra leva cuerpo bueno la parte de abajo del motor va la misma si la parte de abajo la caja capaz que te va a quedar no capaz que la caja seguramente voy a usar partes iguales le voy a cambiar alguna relación a otra pero probablemente sea parecida con los cuerpos que puede pasar que gire más gire menos que puede ocasionar cuando le ponga el cuerpo yo creo que va a girar un poquito más en vuelta y obviamente va a tener más potencia más torque también tendría que andar bastante mejor perfecto perfecto bueno Fede felicitaciones la verdad que un misil y suena lleno suena que es 1.9 perfecto algo que quieras agregar sobre el motor la preparación que le podemos dar algún dato más a alguno que esté mirando a los rivales no el tema ese nomás lo quería aclarar porque me volvieron loco los carburadores este no es 40-40 es 34 36 y yo estoy en contra en un carabó tan grande porque no le queda forma ya no tiene tamaño el cuerpo para hacerle forma pero bueno cada uno maneja su libro yo lo que uso yo es eso es que en el aspirado cada uno tiene su libro y es muy difícil que uno te diga no no te puede andar así porque a uno no le funcionó no quiere decir que no le funcione al otro exacto viste que a veces lo mismo va distinto elemento combinado de otra manera funciona pero bueno con lo que uso yo en particular me anda bien esto lo aclaro porque ya me preguntaron muchos y lo más grande que hago es esto obviamente porque lo que tengo yo que andar bien es esto si 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 se puede hacer más grande si no tengo problema en hacer lo más grande pero no le veo el sentido porque no va a andar mejor eso es lo que yo digo vos el carburador este lo pusiste en el flujómetro para cada pieza que le pusiste este auto la examinaste en algo ya sea midiéndola o poniéndola en un flujómetro está muy buscado la verdad si está muy buscado es verdad siempre hay algo más nuevo para hacer para probar no y si hace unos años hacían 12.45 como decís vos ahora está 12.35 en el Galvez o sea y mañana capaz que dentro de un año alguien va a seguir laburando le picó un poco la cola y va a ser 12.7 seguramente alguien va a bajar el tiempo y así va a seguir la rueda porque otro taller va a bajar el tiempo antes no se caían de la 5 a TLD tal cual o sea hace unos años atrás que se caía de la 5 a TLD decía no, no puede ser viste como esto va cambiando va cambiando y siempre se exprime un poquito más siempre hay un poco más siempre hay un poco más lo que veo que no tenés toma de aire no tenés nada está el ras del capó me llama la atención yo no sé capaz yo soy fanático de las tomas de aire podría tomar aire no sé qué decir no, no mirá yo he probado no mucho la verdad porque realmente no he hecho muchas pruebas con toma he probado una trompeta y no me gustó el resultado que daba así que lo están usando así por ahí sí con una toma bien hecha se le podría ganar algo más no te digo que no pero no he probado viste toma así claro porque está pelado pelado a fierro pelado se le dice así que bueno decime las iniciales HCV qué significan sí yo te lo voy a explicar también CB no es de caballo me pregunta todo el mundo H porque somos yo y mi hermano hermanos y mi dos apellidos que es Canteni y el otro es Vecina no tiene nada que ver con caballo que bueno justo quedó HCV ahí está hermanos Canteni y Vecina Canteni y Vecina V no sí Vecina Vecina debe estar explotado tu Instagram porque te llena de mensajes el uso muy poco no manejo mucho la verdad Facebook es más y no no chata Facebook igual seguís haciendo los zonales porque me acuerdo el año pasado hablamos que hacías zonales estás con los zonales también sí algo hacemos siempre o sea es que es temporada como el año pasado no hubo mucho capaz que tuviste más tiempo de dedicarte acá a lo tuyo de hecho este auto lo pude terminar año pasado porque estamos tranquilos en la cuarentena me pasó lo mismo a mí terminé mis autos en la cuarentena que no no había trabajo así que mirá ni los espejitos le cambio Fede para que tenga un poco más de cortar el viento bueno Fede mandale un saludo a no sé a quien agradecimientos no le voy a mandar un saludo a Marcelito el cabeza le decimos en el taller que fue la primera víctima el primer TLD que había armado el FIA1 que te comento que siempre viene nos acompaña bien después se dejó se dejó manosear Marcelito vamos a decir Marcelito fue la víctima y bueno siempre me acompaña siempre le pone onda y todos los pibes del taller que siempre me dan una mano yo para que te dé una idea no tengo ni el gancho para llevar el trailer en el auto así que dependo de otro pero bueno siempre le pone onda y siempre pudimos ir y se pudo probar que bueno que bueno compartir la esto la pasión esta con amigos y que te banquen y te apoyen eso es muy bueno y bueno saludo a tu hermano no sale mucho en las cámaras tu hermano me parece no le gustan mucho las cámaras un laburante perfecto Fede bueno algo más alguno más que te haya quedado en el tintero no le voy a mandar después saludos a todos porque si no me voy a olvidar de ahí se empieza la pelea no pero él la saluda no 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 quiero que a todos listo así que bueno ahora vamos a seguir con la próxima víctima está bien ahora viene el corcita 24 que se va a mar del plata así que bueno gracias Fede por mostrar el auto y bueno contaste todo lo que mucha gente quería saber y bueno se viene gente se viene ya está deja el tlede y se vienen los cuerpos así que no sé para dónde va a ir pero va a andar más gracias Fede un abrazo saludos a todos fantasme y bueno un poco de fiat que siempre me pregunto fiat 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 ahí tenés fiat chau